El alcalde de Ferrol, José Manuel Revarela, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, y el almirante del Arsenal, Ignacio Frutos, además del presidente de la Diputación de Acoruña, Valentín González Formoso, han presentado este mediodía en Esponaf el proyecto de abrir Ferrol al Mar. Revarela afirmaba que este proyecto ya es una realidad y aprovechó para ensalzar la colaboración entre las administraciones. El proyecto para el que lo he dicho siempre, lo que hace falta es que unamos esfuerzos de diferentes administraciones. Creo que eso es lo que están esperando de nosotros los ferrolanos, los gallegos y los españoles, que más allá de las diferencias seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que nos une. Y este proyecto de abrir Ferrol al Mar ha unido a las diferentes administraciones para que hoy sea una realidad. Abrir Ferrol al Mar contempla como actuaciones básicas... Rebajar el muro, reordenar los accesos, viarios al Arsenal, potenciar la movilidad, que es una de las grandes claves de las ciudades en el siglo XXI. Hay que decir que paralelo a todo lo que hoy conocemos como el muro, va a ir un carril bici que se va a integrar en otros carriles bici ya existentes en la ciudad, pero que va a permitir tener nada más y nada menos que un carril bici de 10 kilómetros a lo largo de toda nuestra fachada marítima que nos va a conectar desde La Graña hasta el barrio de Caranza. En un proyecto global de abrir Ferrol al Mar, que son 15 millones de euros, con una primera fase que ya se está en este momento ejecutando en el puerto, entre la Autoridad Portuaria y la Junta de Galicia, y las fases 2, 3 y 4, y estamos presentando la 2, por un valor de 11 millones de euros, que, como saben, está cofinanciado al 50% la parte, digamos, que tiene que ver más con la ciudad, porque hay otra parte del Ministerio que tiene que ver con la seguridad, pero la parte, digamos, de obra que van a ver todos, 11 millones de euros, ya digo, que están en los presupuestos de la Junta para los años 2024, 2025, 2026 y 2027, y también en el proyecto de presupuestos que hemos aprobado en la Junta de Gobierno la semana pasada del Ayuntamiento, y que esperamos aprobar en las próximas semanas. Río Ibarela reveló que esta primera actuación también contempla la rehabilitación de la muralla entre la puerta del parque y la del dique, en los tramos que los condicionantes permitan su relevo por muros de media altura, con un enrejado en la parte superior, para permitir la visibilidad del dique y del puerto chico. Se suma también la rehabilitación de la zona exterior de la muralla, recuperando el foso defensivo en la zona oeste de la puerta del parque. En todo momento se seguirán las prescripciones que establezca la Armada como propietaria de la infraestructura y agente clave en el desarrollo de las actuaciones necesarias para la apertura de la ciudad al mar. Se reordenarán los accesos viarios al Arsenal para facilitar el tránsito rodado de vehículos y facilitar su salida desde y hacia el Arsenal, y mejorar así la seguridad tanto de los peatones como de las instalaciones. Por su parte, la ministra Margarita Robles ha señalado que se trata de un proyecto necesario, que va a convertir Ferrol en un punto de referencia, pero también ha señalado que va a incrementar el importante vínculo de los hombres y mujeres de la Armada con los ciudadanos. Es absolutamente necesario para Ferrol, que es un proyecto que lleva tiempo y a marcha, que, como decía el alcalde y el presidente, los dos, es muy importante. Todas las administraciones estamos trabajando conjuntamente en ello y que por parte del Ministerio de Defensa, por parte de la Armada, representada aquí por el Agema y por el almirante Frutos, vamos a ayudar y hacer todo lo que sea posible. Alcalde, ya no podemos perder ni un minuto más, como tú bien decías. Ferrol se lo merece y se merece que sea ya. Yo me lo había adelantado el almirante cuando decía que este jueves ya ver la adjudicación del proyecto. Creo que ya son hechos, que ya no son solo palabras y, desde luego, que yo espero que en breve tiempo pueda volver aquí. Ya saben que vuelvo mucho y que vengo encantada y vea que ya, una vez terminado el proyecto, esto está en marcha. Formoso recordó que la iniciativa es un hito más en una aspiración que dio sus primeros pasos hace ya más de tres décadas. Asimismo, el alcalde de Ferrol reveló que el jueves irá a la mesa de contratación la adjudicación de la redacción del proyecto por un importe de 288.750 euros, siendo el coste total del proyecto de 5 millones de euros, donde la Junta financiará íntegramente la redacción de los proyectos y cofinanciará la ejecución de las obras en un porcentaje de un 50%, con una aportación de más de 5,7 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Ferrol cofinanciará las obras en un 50% con una cuantía de cerca de 5,3 millones de euros y gestionará las autorizaciones necesarias.